Bienvenidos al capítulo 27 de Need for Speed and Bound, en esta ocasión ya lo veis estoy aquí en el apartado de piezas auxiliares y es que resulta que muchos de vosotros me habéis dicho que existen estas tres cositas que si os soy sincero yo no conocía es cierto que me había metido en este apartado pero siempre en el online y ya os digo que en el online estas cosas no existen si no las conocéis no os preocupéis, os las presento ya mismo por un lado tenemos este inhibidor que lo que hace es que tarda un poquito más en llegar los refuerzos esto no os voy a engañar, me la pela, pero estas dos cosas sí que creo que molan un poquito más y las iba a poner en el día de hoy pero finalmente me voy a echar para atrás y ahora lo entenderéis esta pieza pues bueno lo que hace es que la policía tarde un poquito más en localizarla ya sabéis cuando pasas al lado de un policía sube la barrita vale y si sube arriba del todo pum te localizan pues bueno puedes pasar muy rápidamente y esa barrita va a tardar más en aumentar esto mola mucho pero esto incluso mola un poquito más y es que aparentemente cada vez que nos escapemos de la policía nos darán más dinero es cierto que los refuerzos llegarán antes pero en caso de que nos escapemos en vez de conseguir yo que sé 2.500 dólares quizá conseguimos 3.000, 4.000, 5.000 no lo sé porque no lo he instalado nunca pero esto ya os digo que lo voy a poner pero no será en este coche será en el siguiente y es que como sabéis estamos a viernes por la noche en poquito tiempo adquiriré un nuevo vehículo para categoría S y quién sabe quizá ese vehículo es un Mazda RX8 que vamos a obtener en el día de hoy pues vamos a poner esto en el GPS y salimos a la calle entonces como cuesta 32.000 dólares y en poquito tiempo me voy a cambiar de coche pues creo que quizá no sería lo ideal instalárselo a este Ford Mustang porque es que no le voy a sacar rentabilidad porque a lo mejor hago 2 persecuciones 3 con el Ford Mustang en el día de hoy y ya está y a lo mejor lo terminamos jubilando así que bueno vamos a acercarnos a este evento por el camino no me dicen nada últimamente no me hablan una mierda si recordáis en el anterior episodio entré al garaje y nada de nada tío no veo una mierda tío yo no sé vosotros pero no sé dónde estoy ni qué estoy haciendo bueno en este caso ya veis que me habría salido rentable la... pieza esa que hace que tarden un poquito más en verme porque había por ahí un camaro de decir verdad no he escuchado una mierda de lo que me estaba diciendo esta tipa oye era interesante ah mira había que escapar de una persecución 2.000 dólares mira tú que bien ya lo veis y gracias a no poner esa pieza pues acabo de ganar 2.000 dólares y no solamente he ganado 2.000 dólares sino que encima no me he gastado 32.000 en instalarla en el Mustang todo ventajas y completamente a propósito el movimiento que acabo de realizar así que nada iniciamos evento y ya está vale no sé si era interesante lo que me estaba diciendo esta tipa ya os digo no sé tío qué opináis es un antes y un después en el modo historia esta conversación lo veré cuando esté editando el vídeo y ya está y nada en esta ocasión he apostado contra Harlow pero os tengo que decir que me da respeto esta prueba de verdad eh muchísimo respeto de hecho me iba a montar en el lance porque ya os dije en el anterior episodio que nos renta un poquito más ya que siempre sacamos más dinero a nuestros rivales pero aquí Harlow yo lo siento no me das miedo tío a ver por decir esto seguramente me ganará no ya sabéis cómo funciona este canal pero a mí quien me da miedo de verdad en esta prueba es justicia y es que ya sabéis que en las carreras de velocidad ese 350Z corre en exceso eh de verdad que sí así que bueno nosotros vamos a intentar sacarle el máximo rebufo posible y de esta forma nos colocaremos en primera posición y luego a defenderlo vamos con todo eh de verdad y cuando os digo con todo os digo que si le tengo que meter una hostia se la meto eh no me lo pienso dos veces así que bueno vamos a utilizar aquí el nitro de color amarillo nos colocamos en primera posición y que comience el proceso del sufrimiento también muy importante que esta peña no me la lie este es el típico que se va a cruzar ay 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 que miedo acabo de pasar uff que jugoso nitroso acabamos de sacar otra vez y ya veis que a pesar de no quepo dios a pesar de que estamos utilizando nitros y demás pues justicia está ahí atrás es que es locura eh de verdad que ese coche funciona un montón vosotros también os habéis dado cuenta como se me estaba yendo el Mustang eh menos mal que lo hemos conseguido controlar y no sé quien me dijo por los comentarios no sé hasta que punto no sé hasta que punto es verdad esto eh resulta que tenemos cuatro reinicios si yo pero sabe que eran cuatro reinicios por prueba pero no aparentemente son cuatro reinicios por noche dios eso complica mucho más las cosas el RX8 lo quiero definitivamente lo quiero tengo muchísima curiosidad por ver que tal funciona de que categoría es no tengo ni idea pero bueno ya habéis visto que aquí se ha venido la primera de las de las múltiples toñas que va a recibir justicia a lo largo de esta carrera porque todavía llevamos un 70% completado y es probable que nos termine remontando vamos a pasar cerca del tráfico creo que eso estaría increíble y es que de esa manera pues bueno sacaremos algo más de nitro que nos puede venir muy guay claro estás jugando con fuego a lo mejor te chocas ¿sabes? mira último kilómetro 40 metros y bajando 38 35 madre de dios como corre el Z tío mira no le da tiempo no le da tiempo el RX8 no lo llevamos sí ¿y por qué no lo llevamos? pues porque la meta estaba aquí la meta llega a haber estado yo que sé 200 metros más allá y me gana pero también no lo llevamos porque le he metido una hostia y es que tal y como os he comentado había que toñarla sí o sí porque si no ya os digo que no había ninguna posibilidad contra ese Z bueno ya veis que Harlow finalmente ha quedado en esta posición es lo que os digo Harlow funciona muy bien es una realidad pero funciona muy bien en las carreras por el monte bueno las carreras con curvas vaya cuando nos metemos en una de estas pruebas automáticamente no tiene ninguna posibilidad así que bueno llegados a este punto a sufrir es lo que nos toca en este episodio ¿vale? tenemos por aquí un montón de eventos muy jugosos sin ir más lejos estoy viendo en el norte del mapa 24.000 dólares lo que pasa es que para llegar a todos y cada uno de los eventos me temo que vamos a estar un rato un rato largo definitivamente tío que bien se pagan estas pruebas ¿no macho? esto está bastante bien y esto también sería una carrera de velocidad podemos repetir de hecho esto me mola porque vamos a llegar a meta y si os dais cuenta la meta está en el norte del mapa por lo tanto podemos terminar esta prueba e ir directamente a este refugio por cierto esto que esconde vale solamente tenemos esta cosita y el refugio de los túneles de la ciudad ya veis que tienen estas dos pruebas que bueno sin más así que nada a mí ese plan me mola vamos a acercarnos a este encuentro y vamos a ver si conseguimos ganar con facilidad lo miras mejor que nunca ¿qué pasa mi gente del laboratorio? esta noche voy a hablar sobre hacer luz de gas se tiene que acabar se trata de los pilotos como si fuesen criminales reincidentes cuando la mayoría son personas jóvenes que buscan una forma de expresarse en una ciudad que no deja de marginarlas os lanzo una pregunta ¿de verdad son un peligro real para la comunidad? ahí os lo dejo lo que está fuera de dudas es la excesiva atención que reciben las carreras clandestinas por parte de la policía de Lakeshore polis que abusando de su poder sacan a pilotos de la carretera ¿de verdad es necesario? bien dicho laboratorio de Lake interesante radio esta ya te digo macho pues bueno vamos para adentro la forma de expresarte mira que odio esa frase tío en plan somos jóvenes somos adolescentes yo me expreso haciendo carreras ilegales yeah y la gorra para atrás es como dios tío que radio pero bueno es un tema de conversación del cual ya hemos hablado quizá demasiado en este canal así que nada vamos a entrar en esta prueba y como os decía vamos a ver si la podemos ganar con facilidad ¿por qué? pues porque volvemos al mismo modo de juego un modo de juego que sinceramente me mola mucho pero que sencillo no lo es la verdad no lo es porque existe justicia así que bueno 800 dólares por aquí y básicamente vamos a repetir la misma prueba que acabamos de realizar pero en otro trazado y lo más importante sin un RX-8 de premio ya me molaría ahora un vez de un RX-8 yo que sé un RX-7 por ejemplo para el tío Aisplo ¿no? ¿qué se le va a hacer? vale Ross que tienes posibilidades campeón que yo estoy convencido que vas a poder ganar máquina encima ya me burlo tío me burlo del pobre Ross como se entere justicia se va a vengar creo yo vamos a ver si le sacamos algo de jugo a este tipo y es que de esta forma vamos a poder colocarnos en primera posición aunque ya veis que quizá podríamos haber rascado un poquito más de nitro un poquito más de jugo la verdad es que no sonaba muy bien eso a ver si le sacamos jugo bueno ya está una frase más de mierda de las que solemos decir por aquí oye a todo esto vamos a utilizar el ojo de la derecha para mirar la carretera y el ojo de la izquierda para mirar a qué distancia se encuentra justicia que sin ir más lejos no me lo puedo creer está en el otro lado de la carretera por esa razón no la he podido toñar ahora mismo está delante de mí supuestamente estaremos en paralelo no la veo tío dónde coño está es que no quiero mirar la izquierda porque ¿cómo que perdona? a la toma a tomar por el culo Dios qué movimiento acabamos de realizar y de hecho ya fuera eh en serio no es rival para nosotros ahora mismo quien nos acaba de adelantar es Harlow oye de verdad que esta carrera hijo de la gran puta y yo decía que no iba a ser mi rival eh cuarta posición nos sacamos 10.000 dólares pasa pasa Maya no te preocupes y espérate que justicia viene no me lo puedo creer me la acaba de liar tío la raptor esta os iba a decir de verdad que va a ser más interesante la prueba en la que no conseguimos el Rx8 que la prueba donde lo conseguimos pues bueno quizá ya no es interesante ¿por qué? pues porque he ido sin estudiar al examen de sociales quiero decir si vas sin estudiar al examen de sociales no estás nervioso porque no tienes ni puta idea y sabes que vas a palmar pues es un poco lo mismo tío yo ya sé que voy a suspender por lo tanto no estoy nervioso no es interesante no voy a ganar no tengo posibilidades así que bueno nosotros vamos a intentar quedar lo más arriba posible porque además por lo que veo se ha equivocado de Mustang el de la raptor y es que está yendo a por Maya y por eso estamos en el top 3 que me parece un premio muy bueno de verdad que sí podríamos reiniciar pero de todas formas nos sacamos 12.000 dólares y ya os digo que bueno está bien sacamos dinero ¿vale? podríamos sacar mucho más definitivamente pero no está mal no puedas hacer eso que me da mucho cringe por favor pero no está mal sacarme 12.000 dólares cuando he invertido 4.000 es cierto que he perdido dios he perdido la apuesta ¿eh? que yo creo que no hayamos perdido nunca ninguna o no lo recuerdo así que bueno estamos en una persecución es una realidad o no porque te asesino en mi cabeza te asesinaba la verdad y como estamos al norte del mapa tal y como os decía podemos ir directamente circulando aquí y ya os comento una cosa no me renta para nada perder más pruebas ¿eh? de verdad me compré un Volvo no tengo tanto dinero a ver sí tengo 6 cifras no está nada mal pero como sabéis me hacen falta coches de categoría he muerto sí pero tú también hostia que pensaba que me arrestaban ¿eh? porque estaba ahí volcado que miedo acabo de pasar macho pues de hecho necesito un coche de categoría S próximamente así que todo el dinero que saquemos será muy pero que muy bueno el policía derribado no sé ni de qué manera y nada esta persecución os digo que tiene mala pinta de hecho hostias hostias que me detienen en este episodio esto es algo que no entra en mis planes donde coño hay una gasolinera no veo gasolineras tío no me jodas ah vale que no estoy vale aquí tenemos esta a ver está lejos a ver no está cerca pero es que tengo daño crítico estamos muy mal hay mucha gente alrededor estoy bastante preocupado no os voy a engañar voy a asignar esto en el gps no me deja tío o sí no sé no sé no sé si se está poniendo sí no creo que sí que se está poniendo estoy muy nervioso tío vamos a salir voy a utilizar aquí todo el nitroso y tenemos que acercarnos allí sea como sea no me des golpecitos cabrón a cuánto está 400 metros 400 metros para poder salvarnos entra de qué manera hay que entrar ay 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 por aquí por aquí por aquí mi culo he reparado vale ya está ya me la pela me la pela nitrosi nos vamos bueno me la pela no que me detienen uy 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 tenía miedo porque a lo mejor entraba la gasolinera de manera que me toño con un surtidor o algo así destrozo el coche eso es lo que me preocupaba pero ¿sois conscientes de que hagamos de vivir el momento más tenso aquí en pleno episodio número 27 hostias tío me he preocupado de verdad hay un momento que lo he visto muy negro de verdad que sí así que bueno ahora ya sí que sí podemos asignar en el gps este encuentro y os diría de dar una vuelta porque tiene toda la pinta de que este señor va a dar por el culo así que nada voy a ir un poquito a campo otra vez me doy un rulo por ahí y a ver si consigo escaparme ahora ya no estoy tan preocupado porque tengo bastante guay la vida de hecho la tengo a tope tío muérete nano hazte un paseo coño es que esta gente tío viene aquí a molestar sin más que no vas a hacer nada de persecución y además lo sabes has venido a esta persecución sabiendo que no vas a ser el héroe de la película entonces para eso no molestes tío voy a utilizar aquí todo el nitro que tengo de hecho voy a rascarle ay digo voy a rascarle un poquito más al taxi y de esa forma quizás ya sí que sí me escapo pero que va tío no he podido y a todo esto también tenemos un helicóptero a lo lejos tío necesito una Raptor definitivamente para categoría S me voy a pillar ese trasto ya está es una decisión que acabo de tomar podríamos haber pasado por la gasolinera no para reparar sino para tenerla asignado en el minimapa que luego estoy en problemas y no las encuentro sabes pues eso tío que me voy a comprar la Raptor la necesito vaya ese funciona muy bien mira eso que locura macho no tiene sentido lo guay que funciona eso además que yo no sé si la voy a poder asesinar yo creo que no tío ¿verdad? esto se rompe si le mete una hostia eh que me piro hasta luego máquina no sé si funciona bien esa técnica a lo mejor ha sido un movimiento que te cagas eh es que se la pega tío es que son muy buenas de verdad y no solamente me está dando por el culo ahora sino que me ha dado por el culo en la prueba de antes que por culpa de una de estas no he ganado la carrera bueno 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 espérate tío que yo estaba diciendo que ya no estoy preocupado pero cuidado eh cuidado porque me pega un par de esas y estoy fuera otra vez eh joder que cansina tío de verdad no sé cómo escaparme de la policía han llegado refuerzos pero es que los refuerzos me dan igual eh de verdad a mí un corvette ahora mismo es que los corvettes a ver entre vosotros y yo son coches del tráfico la verdad tampoco es que sean muy gordos a ver es cierto que siempre que abro la boca la termino liando mucho y tal y por esa rafa este tipo de cosas no la debería de decir pero es que a mí lo que me preocupa es la Raptor es que llevo mucho tiempo detrás y no veo futuro eh de verdad no se me ocurre que hacer voy así así se rompen a tomar por el culo ya está fuera es que voy en línea recta 300 kilómetros por hora no es suficiente voy al campo otra vez no es suficiente doy giros inesperados no es suficiente entonces ¿qué hay que hacer? ¿hay que meterle una hostia? no es suficiente la hostia tampoco ¿sabes? así que bueno ahora ya esto tiene mejor pinta sabiendo que la Raptor no está lo único malo llegados a este punto en realidad es que estoy muy lejos del encuentro y tengo que acercarme allí para poder participar en la siguiente prueba así que estar lejos de la policía en esta posición definitivamente no me sirve de nada solamente tenemos un helicóptero que bueno se le va a acabar la gasolina en poco tiempo y bueno también está esa pedazo de mierda a ver ponte ahí ponte ahí espérate que te enfilo a ver levanto un pelín ¿puedes levantar un pelín? máquina pues nada tío yo quería enchufarle pero me temo que uy uy pues me temo que no voy a poder porque hostia ¿eso era en clavo? creo que sí no voy a poder como os digo vamos a reparar que tengo el coche a mitad de vida porque no no voy a mucha velocidad necesito que le esté parado y yo ir a 200 para golpe en seco pero bueno vuelven a llegar refuerzos volvemos a tener una raptor detrás me tendría que haber gastado 64 mil dólares en las piezas esas que hemos visto de auxiliares nada más comenzar la prueba mira que os estaba diciendo que yo creo que no les voy a sacar rentabilidad pero no sé por qué razón hoy están excesivamente pesados es como si en vez de jugar en medio de repente estamos jugando en difícil en serio así que bueno como os digo tenemos otra raptor detrás así que no hemos avanzado absolutamente nada y este tipo que yo no lo puedo asesinar porque es que corre mucho mira por fin ha frenado tío ahora me haces caso ahora que ya he llamado al compi y a este yo que cojones le hago bueno antes para matarlo he ido muy rápido y al final se ha chocado con un coche del tráfico esa no es mala hostia que movimiento no viste tío le da un golpe táctico que es básicamente lo que me han hecho antes en la carrera y por esa razón he perdido la carrera y cuidado porque creo que estoy en soledad ahora mismo no lo sé está en el helicóptero perdón retiro lo dicho pues nada tío subiendo al final he metido un recorte en el vídeo porque esto se estaba empezando a ir de las manos en serio llevo grabando 28 minutos y no llevo 28 minutos de capítulo ni de coña así que sin más he pensado que lo ideal sería parar y ahora que he conseguido escaparme pues bueno podemos seguir como veis no estoy entrando porque a lo mejor me hablan por la radio y es que ya sabéis que si estamos en metadona de persecución normalmente no me dicen nada me voy a esperar un poquitín y veremos si me habla Tess y si no entramos porque ya veo por el minimapa que hay uno que está juguetón está muy cerca eh me la pela tío Tess no me habla no lo sé si me hablaba o no pero bueno que hubiera espabilado porque ese tipo estaba demasiado cerca yo creo que sospechaba algo así que bueno tenemos por aquí dos pruebas joder que guay este juego era de hacer carreras se me había olvidado 28 minutos de grabación increíble tío vamos a realizar esta carrera callejera porque es cierto que una quedada ahora mismo me apetece me apetece mucho eh en realidad pero es que esto se paga increíble vale y tenemos que conseguir esos 24.000 dólares sea como sea además por lo que he visto según el trazado tiene toda la pinta de que es en el circuito en el circuito de Lakeshore que no me acuerdo ahora mismo como se llamaba Kennedy ¿no? Kennedy Test Track cuida esa memoria de Jesucristo que tengo así que vamos a ello y sobre todo lo más importante no vamos a liarla en la primera posición he apostado contra Harlow Harlow va a quedar segunda porque el primero voy a ser yo y cuidado porque acabo de completar un desafío 500 dólares que me acabo de sacar por ahí utilizamos todo el litro posible y que no se nos vaya el Corvette que ya sabéis que funciona mucho quita al monstruo ese feo coño y vale ya sabéis que en efecto funciona en exceso el Corvette cuidado eh cuidado porque ante nosotros tenemos una carrera que seguramente va a ser muy interesante son 3 vueltas por delante tenemos tiempo para remontar si no la liamos en exceso y bueno me comentasteis que en este tipo de pruebas quizá nos rentaba un poquito más utilizar el Evo y el Mustang dejarlo para las pruebas de quedadas y de drifting y sinceramente me parece un planazo creo que mola mucho el Mustang va bien en las carreras evidentemente de hecho ya veis estoy en primera posición el coche es apto para conseguir este puesto pero sabiendo que el Evo también funciona muy bien y que encima me van a pagar mejor pues bueno quizá este que es traición trasera lo podríamos dejar para esos modos de juego porque no sé por qué me da a mí que el Evo en drifting yo que sé tío no sé si va a ser el coche ideal eh me da a mí que no va a ser tan juguetón como el Mustang y por cierto tenemos por ahí un helicóptero tío que hace ese helicóptero macho estamos en el circuito legal son las 24 horas de Lakeshore estamos compitiendo con total normalidad si eres un empanado y te crees que soy un piloto callejero que me he colado aquí pues bueno es culpa tuya bueno a no ser de que el empanado sea yo y en realidad sea el helicóptero de la cámara sabes el que está grabando todo esto desde arriba para que la gente lo pueda ver desde su casa no lo sé tío pero bueno ya veis que vamos a conseguir esos 24.000 dólares y la verdad es que esto me alivia me alivia mucho porque me jode tío haber palmado la prueba anterior y en realidad por un factor ajeno al que yo soy malo bueno a ver si en cierto modo tiene algo que ver que ha sido por culpa de la Raptor tío como os digo es un factor ajeno a mi si y no algo tiene que ver porque al final si yo fuera buen piloto hubiera sido capaz de esquivar a esa Raptor pero sin embargo pues bueno me metí una hostia y como consecuencia conseguimos un tercer puesto que bueno podría haber sido algo mejor además tenía ganas de correr llevo mucho tiempo escapando de la policía me merecía realizar una carrera y que mejor forma que hacer la carrera con una primera posición que nos da tanto dinero bueno yo estoy diciendo todo el rato 24.000 dólares y es cierto nos da 24.000 dólares pero en realidad tenemos que invertir unos 6.000 y al final se queda la movida en 18.000 18.750 más la apuesta mi pregunta es quiero hacer algo más no lo sé yo tal vez haría alguna carrera extra y más sabiendo que no me está siguiendo nadie tenemos por aquí cerca este encuentro que es esto haz de las curvas es un circuito normal y corriente que me va a dar 4.000 dólares bastante mierda y por aquí tenemos esta quedada que me da 4.500 que es mierda pero no tan mierda y luego están estas pruebas que como os digo se pagan excesivamente bien me parece brutal lo mucho que se paga esto para ni siquiera estar marcado en el minimapa y luego por aquí había basura esto era basura bueno cuidado a esto 12.000 dólares bueno 4.000 de participación pues tíos no sé si acercarme a esto y realizo esta carrera carrera de categoría ah por cierto cambiaríamos un poco de aires en este episodio y aparcaríamos el mustal la movida es llegar tío me encantaría que esta prueba estuviera aquí esto sería brutal por cierto en cuanto a desafíos seguramente os habéis dado cuenta de que tenemos que derribar también a un vehículo rival yo lo siento pero no lo veo no lo veo tío porque al final volvemos a lo que os explicaba hace unos instantes con el policía para derribar a un policía el policía ha de estar quieto si me lo encuentro en movimiento si me lo encuentro a 250 kilómetros por hora no lo voy a poder toñar no me has visto no me has visto cabrón no mientas este que es el encubierto ¿no? el típico subnormal que asco me dan estos tío increíble pues bueno si va a esa velocidad definitivamente lo puedo derribar pero si va a 250 no puedo es imposible al final le voy a dar un golpe pero ese golpe va a ser un roce ¿sabéis? así que esa misión la olvidamos ¿vale? a no ser de que nos encontremos algún vehículo rival circulando por aquí por las calles como si fuera esto Need for Speed Underground 2 pero me temo que eso no va a ocurrir ¿lo mataré? ¿es una Raptor eh? no lo sé vamos a pensar que sí no la mato tío increíble 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 hostia puta que me arresta de hecho me arresta estoy fuera estoy fuera amigos estoy fuera estoy fuera estoy fuera estoy fuera estoy fuera tíos estoy literalmente fuera no voy a hacer nada estoy fuera ¿y ahora qué pasa? ¿cinemática nueva? ¿no le quiero dar a continuar y quiero verlo? ¿mala suerte Speedy? lo mejor que puedes hacer es dejar de vaguear y ponerte a trabajar en ese coche tenemos que ganar dinero para compensar lo perdido ok ¿esto quiere decir que tengo que empezar el episodio de cero? ¿qué hago? voy saludando ¿no? ¿te imaginas que hostia se ha hecho de día? no vale pero me dan el RX-8 me cago en todo que susto tío hostias vale no he conseguido nada de dinero nada pero no hay quien encuentre nada esto está lleno de cajas de comida a domicilio y estamos en el sábado ¿cierto? estamos en el sábado o sea no puedo reiniciar pero tengo el RX-8 madre de dios que episodio me cago en las putas Raptor tío que capítulo de mierda me han dado de verdad tenemos el RX-8 coche además que creo que era basura ¿no? categoría B ¿qué significa B? B significa basura aquí lo veis hombre está bastante guapo vamos a terminar esto vamos a terminar esto mañana será un nuevo día yo tenía el objetivo de conseguir dinero no he podido al final hemos descubierto de todas formas que los coches que conseguimos no nos lo quitan así que bueno podemos decir de todas formas que hemos aprendido algo nuevo y ya sabemos que los coches siempre van a ser de nuestra propiedad y no sé ni qué decir tío simplemente lo siento por este capítulo de mierda que os acabo de dar a plus 235 vale que se había bugueado tíos hostia pues este lo quiero probar yo lo quiero probar lo que pasa es que no sé cuándo lo probaremos ahora mismo tíos voy a terminar el capítulo me voy a ir a la cama me voy a dormir y mañana será un nuevo día pues nada amigos espero que os haya molado esta mierda de episodio seguro que sí porque los capítulos más malos luego son los que más os molan y definitivamente este ha sido muy pero que muy malo y solamente me queda deciros que os preparéis porque llevo casi 40 minutos grabados no llega ya sabéis que bueno voy a recortar mucho en este vídeo porque la persecución al completo no os la quiero poner y tal pero algo me dice que en futuros episodios la duración de los capítulos puede ser que vaya por aquí 40 minutos o algo así y es que me temo que voy a tener que correr en todas y cada una de las pruebas que encontremos en el mapa porque quiero recuperar dinero tengo solamente 100.000 dólares en mi cabeza este episodio iba a terminar de una forma increíble pensaba que íbamos a terminar con 150.000 o más y sin embargo llega una raptor y me deja sin movilidad increíble pero cierto tío voy a terminar el episodio y me voy a quedar 5 minutos pensativos sin hacer absolutamente nada tío es increíble macho pues nada lo dicho espero que os haya gustado nos vemos en próximos vídeos cuídense y adiós